Para la presentación del tercer concurso de fotografías sobre consumo y medio ambiente, que por tercer año consecutivo ha organizado Facua. Este concurso es a nivel provincial. Gracias. Tenemos por aquí el cartel ganador del año pasado, como podéis ver, y bueno, como ahora en la presentación, ya se os citará para cuando se seleccione y se entreguen los premios. El año pasado fueron muchísimos los que se presentaron, me parece que fueron unos 140 o fotografías, más o menos. Pues bueno, poco a poco vamos a ir doblando. Como ha dicho Dani, el primer año no me acuerdo yo cuando lo presentamos en diputación, pero poco a poco la verdad es que nos va desbordando y nos alegra mucho y nos congratula. Y así sabemos que los que tenemos aquí y se han comprometido y se siguen comprometiendo, pues cuanto más se presenten, pues más cosas haremos. Así que daros las gracias. Porque desde Facua y desde la presidencia que tú ostentas ya desde hace algunos años, hacéis una labor muy importante. Muy importante porque eso que se viene a llamar la educación no formal, la educación de todos los ciudadanos y todas las ciudadanas, tiene que ser una participación activa por las asociaciones, por las entidades, pero también por cada uno de los ciudadanos y ciudadanas. Y cuando miembros activos de Facua participan, no solo en actividades íntimamente relacionadas con el consumo, sino con cuestiones relacionadas con la sociedad en general, pues quiere decir que estáis haciendo un trabajo muy importante. Y que vosotros tengáis la sede en Linares, pues también es una cosa que nos agradece, que agradecemos los que vivimos aquí en Linares, pero me costa también que trabajáis y que hacéis un trabajo muy importante en la provincia. Ya sabéis que yo conozco a Felipe de hace mucho tiempo y sé casi de su agenda, igual que el de la mía. Y anda que todos los días con Miguel dando vueltas por ahí. Bueno, pues os decía que buenos días y sobre todo que desde el Ayuntamiento de Linares estamos encantados de estar de nuevo volviendo a presentar el concurso de fotografía de Facua y el consumo responsable y el medioambiente. Por varias cosas, porque a veces es un tópico decir que las cosas se consolidan y efectivamente es un tópico, y un tópico no es una palabra que esté en poco valor, sino que lo tópico es donde confluyen las ideas comunes. Y en este caso confluyen muchas ideas comunes muy interesantes para diferentes administraciones. Ha dicho Carmen que está aquí Paco Huerta, el diputado provincial y responsable también del ámbito de consumo en la provincia. Es como mi concejal mayor del Ayuntamiento, de los ayuntamientos, que es la diputación. Y está también Paco, y Paco lleva mucho tiempo trabajando en el ámbito de la educación. Y creo que es importante interrelacionar medioambiente como sumo responsable y también actuar desde los centros educativos. El primer año nos costó un poquito más trabajo iniciar el concurso, que es lógico que no sucediese así. El segundo año la verdad que ya fue un éxito de participación. A mí me alegra mucho que participen en centros educativos de toda la provincia, y es fácil decir eso, pero movilizar a centros educativos de la sierra, como el año pasado que ganó una muchacha de Siles, o gente que viene de Andújas, gente que viene de la Sierra Sur, gente que participa también de aquí de Linares, que también se llevaron algún premio, pues quiere decir que lo estamos haciendo bien. Y con respecto al concurso, yo tengo que decir que estoy encantado, porque hoy día es mucho más fácil que cualquier persona tenga acceso a una cámara de fotos y pueda, con un poco de creatividad y con un poco de imaginación, hacer una fotografía de calidad. La calidad que se busca en este concurso no es solamente una calidad fotográfica, que también se busca internacional el tema del consumo y el medioambiente. Por lo tanto, nosotros desde el Ayuntamiento de Linares estamos encantados de que FACUA colabore con nosotros. Me consta que también la Diputación y la Junta de Andalucía también están encantados de colaborar en esta acción, que también es formativa y de difusión general del consumo responsable y medioambiente. Y por lo tanto, pues el tiempo que me resta a mí estar en esta responsabilidad, pues voy a seguir apoyando como no podría ser de otra manera. Bueno, pues para mí es una satisfacción estar en el acto del tercer año. Hablaba Dani de consolidación y efectivamente es así. Después de dos ediciones, la tercera lo que viene a corroborar es que fue una buena iniciativa y una buena iniciativa donde se han implicado diferentes administraciones especialmente sensibles, tanto con un consumo responsable como con el cuidado del medioambiente. Nosotros siempre hemos destacado de esta iniciativa desde la Diputación el enfoque que se le ha dado con los chavales y con las chavalas que le hacen mirar a la realidad que le rodea de otra manera. Porque no es lo mismo simplemente estar en el día a día interactuando con el medioambiente, con el medio urbano, que también hay que cuidarlo, sino que exigirle el esfuerzo de mirar a través del cuadradito de la cámara e intentar captar a través de ese espacio tan pequeño una imagen que traslade un mensaje es desde luego un ejercicio pedagógico muy interesante. Y de hecho, pues la evidencia de que esta iniciativa funciona y es útil es que cada vez participan más centros educativos, cada vez participan más chavales y lo hacen además divirtiéndose. O sea, la mejor manera de aprender desde luego es divertirse y a través de la fotografía esto se consigue también. Yo estoy muy satisfecho y tengo que reconocer el trabajo que hace Facu a nivel provincial con la que colaboramos no solamente en esta iniciativa, sino en algunas otras, en un momento en el que las áreas de consumo están pasando o pueden pasar por especiales dificultades, porque se cuestiona incluso las competencias que podamos tener algunas administraciones en esta materia, en un momento además donde se han incrementado sustancialmente las tasas judiciales y los derechos de los consumidores se encuentran más desamparados que nunca. Por lo tanto, tengo que romper una lanza por el papel que juegan las asociaciones de consumidores, no solamente en acciones de sensibilización como este, sino en la defensa de un derecho constitucional, que son precisamente eso, los derechos de los consumidores. Quiero destacar también el empuje que a esta iniciativa le da el Ayuntamiento de Linares, porque en un momento difícil como este hay que saber priorizar y dar prioridad a una iniciativa como esta, que a lo mejor no tiene un impacto inmediato en el corto plazo, sí que lo tiene en la cabeza de todos los que participan y eso forma parte a partir de ese momento de sus valores, de manera que hace que miren al mundo de otra manera y de esa forma los convertimos en consumidores responsables más respetuosos con el medioambiente y eso trae efectos positivos con el paso del tiempo. Y desde luego también reconocer que sin la Junta de Andalucía sería imposible que tuviera tanta trascendencia y que estuviéramos posiblemente hablando de la tercera edición, porque es lo que hace que la difusión sea masiva y que impliquen también a los centros educativos y a los responsables de los centros educativos. Por parte de Diputación, pues simplemente manifestar mi más absoluto agrado por estar aquí por tercer año consecutivo, esperar que esto siga muchísimos años más y que desde luego nosotros vamos a seguir implicados tanto con esta iniciativa como con la defensa del derecho de los consumidores, como sabéis, a través del Departamento de Orientación al Consumidor, como con la gestión de la Junta Arbitral de Consumo, que es un instrumento que también está al servicio de todos los ciudadanos y ciudadanas de la provincia. Para estar presente en este concurso, en este tercer concurso provincial de fotografía y bueno, y otro porque estoy en mi tierra y se está presentando en Linares y es un gusto, de verdad. Por supuesto que desde la Junta de Andalucía y por ende desde la Delegación de Educación, Cultura y Deporte de Jaén apoyamos cualquier iniciativa que vaya en pro de un consumo responsable. De hecho, hay varios programas que se llevan a cabo referidos a hábitos de vida saludable, entre ellos mucho relacionados con el reciclaje, la concienciación, la sensibilización hacia un consumo responsable. Y evidentemente, como Administración, si nos vemos, y perdóname que me repita, responsable de que este alumnado participe por lo que conlleva en sí, por los objetivos intrínsecos que lleva así, este tipo de concursos. Con lo cual, agradecer por supuesto a FACU a que haya pensado en nosotros, el Ayuntamiento de Linares, la Diputación, muchísimas gracias y contar con la Delegación de Educación para lo que necesitéis en cuestión de lo que conlleva este tipo de concursos, porque estamos encantados de ayudar y de facilitaros todo lo que necesitéis. Gracias. 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 Gracias.